Blanca Nieve, ¿qué le pasa a tu negro Bernabé que nunca sale contigo ni en el barrio se le ve? Ay, mi hermana, ¿qué usted sabe? El negro está del revés, por la tarde va al gimnasio a ejercitar los bíceps. Muchacha, ¿qué cosa es eso? No te puedo comprender. A practicar el boroseo con guantes y todo, che, che. Ya tiene su parrimpalner, su seco y un manajerito. A la noche se entrena por allá por la tarea. ¿Y quién es el borseador? Darle al puño como es y llegar a campeón igual que el niño bardés. Pa' eso debe estar muy fuerte. Tiene que engrasarse bien. Que si se engrasa, muchacha, ahora come igual que tres. Me tiene medio loca con la comida hace un mes. Desde que tenga el borseo, a la hora de comer, nada de arroz con frijol, de harina, un tente en pie, filete, mucho filete, eso es lo que quiere él. Y no crea que uno solo se come al día, hasta se dice que eso le da fuerza para fajarse y vencer, y que quiere enfiletarse igual que el niño bardés. Así gastará gerguano y todo lo que te dé. Si no van, no, solo quiere que le den y que le den. Yo he reducido mi gato para darle que comer porque compran dos filetes. Mira tú qué voy a hacer. Suspendí el italiano boy, los cigarros y el café. Pero todos los sacrificios yo los soporto muy bien para que sea mi negro igual que el niño bardés. Así charla Blancanieves con su vecina Cheché de la afición del esposo que boxeador quiere ser. Y al fin un día pelea, pero ella no lo va a ver. Le tiene lástima al otro que su esposo va a vencer. Ella lo espera en la casa con un tremendo bembé para celebrar el triunfo de su fuerte Bernabé, que seguro en cuatro rounds al contrario hará correr. Por algo le da filete igual que el niño valdés. A las once de la noche tocan la puerta. Son tres, su marido desmayado con intensa palidez y dos que lo traen cargado por la cabeza y los pies. Tiene estropeado el fémur, la tibia y el peroné. Han disfrazado de bobo a su fuerte Bernabé que quería ser famoso igual que el niño valdés. Blancanieves se enfurece. No sabe ni lo que hacer. Las pasas se le alborotan. Se agita todo su ser y cuando él abre los ojos y comienza en sí a volver, la negra de los arandés y le dice Bernabé, aquí se acabó el borosé y los filetes también. Si tú que te enfiletabas perdita y así te ves, ¿qué comió al contrario tuyo? Se mandó a enterar una red. Desde mañana, frijoles, harina y tente en pie. Y no te hagas ilusiones, cuelga los guantes, nene, porque desde hoy en la casa, yo soy el niño valdés. Gracias. 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 Gracias.